De super aquí, para ti baby Ya es verano y super aquí, lo sabe Es verano reventado, ya tú lo sabes Dos por uno, qué oportuno, tres por dos Vale como ninguno, cuatro por tres No lo dejes pa' después El verano reventado de super aquí Con la guisa de las ofertas ya están aquí No son matemáticas, son las ofertas más emblemáticas Ya tú no sabes, Shell, que no te vacilen El verano reventado de super aquí Gracias